¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, yo me llamo Lázaret Las redes sociales son las de aquí abajo, en la cajita de información la podéis encontrar seguro Bueno, después de muchísimo tiempo sin pasarme por aquí por mi canal Ya era hora de subir un vídeo nuevo, perdona si se escucha un poquito de eco, pero estoy en la casa de Granada Aquí no tengo ningún lugar sin que yo diga, bueno, grabo aquí Y aquí me he puesto hoy, que hemos puesto la mesita en el balcón Y digo, mira, pues aquí también hay buena luz Así que aquí me he puesto Hoy vengo con un haul, ¿vale? Es un poquito mezclada las cosas, ¿vale? Porque hay sitios que ustedes podéis ir seguro y sitios que no El haul va a ser de Primark, de un chino de aquí de Granada, que es gigante Os lo voy a super aconsejar, lo vais a ver De Primor, de una tiendecita en Villablanca también, que es en un pueblo de Huelva Que se llama Menta Basic Y en Tino González Entonces son varias tiendas que depende del lugar donde viváis la vais a poder encontrar o no Bueno, voy a empezar con la tienda de aquí de Granada Que se llama, os lo voy a decir ahora mismo el nombre Uy, lo tiro todo Se llama Bestmark Moda y calzado y complemento La tienda se encuentra en el parque comercial de Albán, número uno En Armilla, Granada, ¿vale? Entonces, os voy a ir enseñando poquito a poco las cosas Y no sé si os mostraré por aquí cómo me quedan las cositas O si las pondré por mi Instagram Empiezo por este C6 Que me ha encantado Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de tener uno de este tipo Así como muy, muy agullonadito Seguramente estaréis hartos de verlo ya Que son cortitos Tiene cuellitos Que se recoge así Las manguitas son como muy bombachas Y nada, es súper calentito Este es el 6, aún no lo he estrenado Y me costó 10,99 Lo he visto en muchísimos sitios Mucho más caro A lo mejor 16, 17 euros Entonces cuando lo veía a este precio digo Pues genial Después a conjunto de este jersey Me cogí Estas leggings Que son como unas leggings más arregladitas, ¿vale? No son leggings como para hacer deporte Que están muy chulas Porque trae también como Como aquí, como los típicos bolsillitos de los pantalones ¿Vale? Es como una legging Muy Muy parecido a un pantalón Está súper bien Trae aquí también su lacito Es que no sé si os lo estaré mostrando bien las cosas Pero bueno, más o menos Es un pantalón que trae aquí un lacito Que ahora mismo el lacito no está muy coordinado Y nada Y está muy bien Le podéis poner también el cinturón que queráis, ¿vale? Porque no es necesario poner el lazo, claro Que se puede quitar y poner Y este pantalón Pues me ha costado 6,99 Alucinante Es el cinturón Pero el pantalón, por ejemplo Yo me cogí La LXL Porque tengo una 42 Más o menos de pantalón Después también me cogí unos botines Porque no os lo he contado Pero en el viaje anterior a Granada Me robaron una de mis dos maletas Entonces Me robaron los botines Que iba incluida en ella Y nada Pues encontré en oferta Estos botines Chulísimos Que son súper cómodos Ya los he estrenado Y me han encantado Traen aquí la hebillita Que está muy bien Y la verdad Que son súper cómodos Tienen el tamaño perfecto Porque yo los quería Para poder salir de fiesta Y en diario Entonces estaban en oferta Antes costaba 19,99 Y me las llevé Por 11,99 Así que Ya tengo botines nuevos Para este Después de los botines Me cogí también Este jersey Que aquí no lo vais a ver Ni lo vais a apreciar Muy bien También es más bien cortito ¿Vale? No es tan largo Tienen el pecho Como Como una rajita Para que Para que se vea el escote Y la verdad Que quedamos De esto Si que tengo ya fotos Porque os la voy a dejar Por aquí Porque ya yo me lo he puesto Entonces La podéis ver ya En mi Instagram Y en mis redes sociales Y nada Es un jersey así Finito No es tan gordo Como el otro Es finito Pero también abriga Pero también está muy bien Para lo que viene Haciendo el entretiempo Lo que viene ahora La primavera Y todo eso Y nada Está muy bien Este si no me equivoco Me costó 12.99 Ya como lo he usado No tengo la etiqueta Entonces no lo puedo decir Este es tallita única Y está muy bien Y me lo cogí A conjunto Aunque esto Lo podéis usar A ver con vaquero Que queda muy chulo Que mayormente Para los vaqueros Lo que yo Me lo cogí a conjunto De estas Leí Estas que son más vallas Vallas ¿Vale? Estas son como Unas vallitas Más a fin de deporte ¿Vale? Que la podéis usar Para deporte Pero yo la voy a usar Para arreglarme Los días de diario Que no quiera Ir con vaquero Y también va muy bien Entonces esto Con el jersey Se queda chulísimo A mi por lo menos Me encanta Tiene aquí para poder Amarrarlo Y me cogí la talla XL De este si que me cogí Una XL Porque me gustaba Que quedara un poquito Más Más para arriba ¿Vale? Porque son detalles altos Pero quería que fuera Un poquito más Entonces me cogí Una tallita más Y nada Viene aquí también Con sus bolsillitos Que está muy bien Y Y la parte de abajo Es así Tiene como Unas rayitas Aquí En la parte de abajo Que estoy Pero no me puede resfriar Pero es que estoy fatal Esta si no me equivoco Me costaron 5.99 Las leguen estas Las mallitas estas Después de estas dos cositas Me cogí también Un vaquero Que me hacía Tiene mucha falta Que hacía mucho Que no Que no encontré Entraba uno Que me gustara Ya que es un básico En el armario Y me cogí este El cinturón este No es el que entraba ¿Vale? El que entraba Era este Este cinturoncito Que entraba ya Con el pantalón y todo Que o sea Es chulísimo Porque esto incluso Para los vestidos Así liso Y lo puedes ajustar Más o menos Y está súper chulo Además que es el tipo Así que se lleva ahora Con letrita Que sí Que tenga esto En fin Que está muy bien Y el pantalón Y el pantalón Me costó 13,99 Vaya que tampoco Es que me costara tan caro El pantalón Es un pantalón básico Negro De talle alto Y así son Las patitas ¿Vale? Lo que es la parte de abajo Del todo del pantalón Está como desigachado Voy a hacer como cortado Un poco En fin Muy chulo Pero súper básico Súper lisito Sin rajas Sin nada Solamente lo que viene siendo Es la parte de abajo Y nada Como os he dicho 13,99 No había más colores Por si lo querían más colores También había más colores Y nada De esta tienda Si no me equivoco Creo que no Cogí nada más Fue lo que cogí Y ya está Ah mira Sí Me cogí también Esto Que es para Para las coletas Para los moñitos Para que ya te haga Tu propio lacito Y si no recuerdo más Me costó 1,30€ Que está muy bien Que son colores Que son muy bonitas De macalabía De varios colores Que si no os gusta Estos tonos No había muchos más tonos La siguiente tienda Que os voy a enseñar Es la tienda Que está en Villablanca Que se llama Menta Basis Que en internet Lo puede encontrar Perfectamente La ubicación Porque aparece bien Y a ver Esta tienda Tenía cositas De nueva colección Claramente Y también tenían Cosas de rebaja Las últimas cositas Que le quedaba ya Las tenían puestas Todas a 10€ Cada prenda Entonces yo decidí Cogerme Estas cositas Mira Lo primero que me cogí Fueron estos pantalones Que son de cuero Súper Súper Chulos Están súper bien Que estos pantalones Antes costaban 25,99€ Y a 10€ La verdad Que es que ni lo dudé Tiene su bolsita Así como de terciopelo Que está muy bien Y después La parte de abajo Del todo También tiene parte De terciopelo Y está como agullonadito Un poquito En la parte de abajo Como fruncido Y entonces No te van a quedar Largo Te van a quedar Los pantalones Más viejos Más chitos Y nada Esto es una de las cositas Que me cogí Y esto me lo cogí a conjunto Para un día de fiesta Me lo cogí a conjunto Con esta Blusita De aquí Que tenía muchísimas ganas También de tener Un así Tipo de brillo Para los fines de semana Que quise la salida De fiesta O para cosas O ocasiones especiales Que también estaba A 10€ Y antes valía 25€ O 29€ Entonces Igual que no dudé Con el pantalón Con las blusas Tampoco Esto Con los botines Que os he enseñado Antes Y con el pantalón Que os he enseñado Ahora mismo Decidme que nos hacen Conjuntos chulísimos La blusita es una ML Y el pantalón Esta ya única También me cogí En esta tienda Un vestidito Pero aquí en Granada Ahora mismo Pues no lo tengo Entonces no os lo puedo enseñar Pero bueno Ya lo veréis En mis redes sociales Bueno Ahora voy a pasar A la tienda De Primork Primork No Primork En esta tienda Venden mayormente Lo que viene siendo Cosméticos Venden O sea En general Cremas Que si cosas de champú Que si maquillaje Que si esmaltes de uñas En fin Todo un poco Lo que viene siendo Cosas de belleza Entonces Había una sección En la que Habían cosas a un euro Y yo me acerqué Y digo Vamos a ver Que es lo que hay a un euro Y al final Pues pequé Y bastante Me cogí cuatro cositas Que me hacían mucha falta Que ya se me estaban Acabando De las que yo tengo Una de esas cositas Que vi Fue Esto Que os voy a enseñar Que es Un matificador ¿Vale? Es para que Cuando tú te lo eches Después de la base de maquillaje Pues tu piel Si Si genera grasa O si genera brillitos Vamos la grasa Igual brillitos Usted me entendéis Cuando la cara ya queda sudada Y empieza a salir brillito Que te brille la cara Que si la frente Que si Pues Te echas esto Y hace que no te brille tanto O que brille Dentro de más tiempo No No a los cinco minutos Echarse el maquillaje Y como esto yo nunca Me lo había comprado Digo Me lo había comprado Entonces son polvos Translúcidos ¿Vale? Mira Estos son Así que nada Pues esto Lo que os comentaba Son unos polvos Que son como unos polvos blancos ¿Vale? Que trae el espejito Y todo Está súper bien Y a un euro Decirme ustedes Que no está bien Y nada Pues eso También me cogí Esto Que es Una súper Cajita Con Con iluminadores ¿Vale? O sea Para Para los pómulos Para la nariz Para lo que viene siendo El lagrimal ¿Sabes? Que se puede usar Para muchísimas cosas Y por un euro Por lo grande Que es que mirad Mi mano Y mirad La cajita Está súper bien Y vienen varios colores Mirad Esto es El nombre Para que lo veáis Por si lo queréis comprar Y lo voy a enseñar Para que lo veáis Mirad Ilumina muchísimo Es que son preciosos Los iluminadores A mí me encantan Vamos Mirad Mirad Es como brilla Aparte de esto También me cogí Dos polvos blancos Compactos Que uno es El terracota Que es El número 04 Que es un color Súper bonito Que mezcla El del centro Y el del lado Y es precioso Además Te pone como Más morenita Que eso es algo Que me encanta Y después Y después me cogí También este Que es el número 02 Y nada Cada uno Un eurito Después Tenía muchísimas ganas De echarme algo en el pelo Porque mi pelo El pobre Ha sufrido Tanto con lo del cambio De luz de pelirroja Que si el cambio De luz de De balayá Que si me eché un tinte En fin Que mi pelo Acabó fatal 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 Y que es lo que yo quería Pues me quería comprar Algo que me sirviera Para el pelo Para hidratarlo Para no quererme Que cortar más El pelo todavía Vamos Que yo ahora lo tengo Un poco mejor Pero porque ahora Os voy a explicar Vale Ya lo tengo un poco sucio Pero bueno Que decir Que lo tengo que ver Yo me cogí Y me compré Esto Que es lo que voy a enseñar ahora Que es Una mascarilla De aceite De argán Vale Es para el pelo Es una mascarilla Como os he dicho Y me costó Un euro cincuenta Porque también había Otra excepción Que no era todo un euro Era a un euro cincuenta A dos A dos cincuenta En fin Y me lo cogí Y por la noche Y me lo cogí Durante Una horita Por la parte Que estuviera yo peor Por ejemplo De aquí para abajo Me lo imprimé Todo con Con la mascarilla Esta En seco Y me lo dejé Una hora Luego me lavé el pelo Y lo tenía Precioso De verdad Es que Lo hago súper aconsejo Esta mascarilla Yo no lo hago súper aconsejo Claro Yo la uso una vez En una vez Tú no vas a notar Un gran cambio Pero sí que es verdad Que yo noté A la hora de tocarlo Estaba mucho más sedoso Más suave Más brillante Pero no brillante Por grasa ¿Vale? No por grasa Sino brillante Porque estaba como Muy sedoso Y no me hice nada Ni me lo planché Ni nada O sea Solo simplemente Con secármelo Incluso noté El cambio En que estaba el pelo Como más lacio Como más No sé En otra caída Diferente Y nada Pues os lo aconsejo Si queréis también Hacerlo ustedes Por un 1,50 Lo podéis hacer Al final Que es lo que hice Después de echarme La mascarilla También Porque quiero Tratarme el pelo Un poco Y como se me veía La parte de abajo Muy anaranjada Que aún se sigue notando Un poco Yo me cogí Y me eché Un tinte Por todo el cabello De color rubio Ceniza Y la verdad Que me unificó Muchísimo más El color De arriba Con el de abajo Claro Ahora mismo Tengo el pelo Un poco sucio Entonces No vais a notar mucho Que esté bien Unificado Pero vamos Que está mucho mejor Antes estaba muchísimo Más naranja Y se veía fatal Parecía que lo tenía Súper quemado Y no era así Entonces Os lo súper aconsejo Siguiente Voy a pasar ahora Con Primark ¿Vale? Primark En Primark Hace un tiempo Fui con mis padres Al Primark de Portugal ¿Vale? No sé si en el de España Los habrá Pero en Portugal Había Me cogí Este pijapita Porque es que Me he dado cuenta Que ahora Hoy en día Los pijamas Valen súper caros Valen como unos 20 euros La pieza más arriba Para la de abajo O 20 y pico Y yo pues sinceramente Paso de comprar Un pijama Típico fino De estos Que no te abrían Siguiera Por 20 euros O sea que digo Mira Me compro este pijama Que es un enterizo Que no paso frío Que es gordito Y además Me sirve como disfraz Para carnaval Si lo quisiera usar Claro que hay muchísimas Personas que lo usan Es como de cebra Y la había de muchos Más animales Es precioso A mí me encantó este Porque se ve súper cookie Me encantó Es como de cebra Tiene sus pelitos Rositas Y todo eso Y me costó Pues 18 euros Estaba muy bien Estaba un poquito rebajado Creo que costaba antes 20 Y me costó 17 O 18 Que es poco Pero algo es algo Así que nada Ya me lo veréis Y ahora abajo Pues acaba igual Que los pantalones de negro Por ejemplo Que es un poquito cogidito ¿Sabes? Que no te va a quedar grande Y nada Me cogí la talla Eh Pues a ver Porque no me acuerdo La tallita L ¿Vale? Porque la L Viene siendo Como una 42 44 Y como yo os dije Tengo una 42 Entonces claro Viene grandecito ¿Vale? Así que nada Esto me cogí también En prima Y aparte de esto Me cogí algo Que me encanta Que es de Bambi Un neceser Porque el mío Es que está Fata 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 La tenía ya Manío El L LTC ya Que yo tengo De siempre Es que estaba ya Super reventado Y vi este Y me encantó Antes valía 7 euros Y a mí me costó 3 euritos Y entonces por 3 euritos Un pedazo de LTC Como este Que es grande ¿Vale? Que no es pequeño Es grandecito Pues está muy bien ¿Veis? Y por detrás Es así Y por dentro Pues mira Todas las cosas Que yo tengo aquí metidas Y Y mi sobra Espacio todavía O sea que Súper bien Pues me lo llevé Por 3 euritos También me llevé Un conjunto De una braguita Bueno un tanguita Con un sujetador Y me costó 3 euros El conjunto Que también había Unos cuantos conjuntos A 3 euros Que supongo que serían Unidades así Que ya quedaban sueltas O algo Y cogí la oportunidad No lo enseñan Porque no lo tengo aquí Y bueno Otro día Pues estuve Por el centro comercial Cerrallo Aquí en Granada También Y entré en la tienda De Tino González Que es una tienda Que se supone Que puede que esté En más sitio No sé la verdad No sé yo muy bien Pero bueno Tienen una tienda online Entonces también Los podéis comprar por ahí Tenía miles y miles De zapatos En rebajas Que tú decías Vaya tela Que pedazo De rebajas Mirad Os lo enseño Me costaban Antes 26 euros ¿Vale? Me cogí el 39 Porque como ya os he dicho Me ha crecido el pie Costaban antes 26 euros Y me costó 5,95 Y la verdad Que es un zapato Que está Súper bien Es un zapato blanco Normal y corriente Que aquí te pone Vale Los he usado ¿Vale? Para que no me decáis nada Sí, ya está lleno Porque los he usado Estos días Y nada Que están súper bien Es que por 5,95 ¿Tú qué más pides Que un zapato? Es que está súper Hiper mega bien Mirad Decidme que no son chulos A mí me gustan Los amoños que los vi Y como me hacía falta Unos zapatos blancos Digo como mira A comprármelo En los puestos O comprármelo En el chino Me lo compro aquí Digo a ver si tiene Mejor calidad Y la verdad Que si tiene Mayor calidad Otra cosa Que os quiero comentar Yo es que creo Que porque tengo Un problema En los pies O algo Así que es verdad Que me hace un poquito De daño Aquí Para que os voy a engañar Pero creo que por Mí Sabes No por el zapato Así que nada Os lo aconsejo Que os paséis Porque había muchísimos zapatos Tanto de deporte De salir De tacón De planos Botas también Había un montón De botas Diferentes De diferentes colores De diferentes formas Y estaban Y estaban Súper bien Depreciadas Os aconsejo Que os paséis Porque puede Que encontréis Alguna oportunidad Como la encontré yo Así que nada Aquí se acaba El vídeo De hoy Y nada Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Que si viajáis Por aquí Por Granada Os paséis Por la tienda De chino O como lo queráis llamar Porque es una tienda Gigante Encontraréis Muchísimas cositas Mucho más baratas Que en cualquier sitio También las tiendas Que son españolas También están Súper bien Porque hay una oferta Muy buena Porque he visto Muchas ofertas Lo que pasa Que ya a mí No me hace falta Pues claro Pues ahora me voy a comprar Tantas cosas Porque quiero comprar Por necesidad No por No por compra Entonces nada Os aconsejo Que os paséis Por los otros comerciales Y a veces Encontráis Alguna rebajita buena Y nada Suerte Con vuestras ganas Venga Hasta el próximo vídeo Bye 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 bye